Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal de YouTube. Yo soy Frank Quigge, el embajador de la lectura, y el tema de hoy es Un Momento Bajo el Sol. Muy bien, Un Momento Bajo el Sol, se lo quiero dedicar a los padres. Mi esposa y yo tenemos tres hijos, ya estamos casados por arribita de 30 años, ¿verdad? 30 años, entonces estaba pensando un momento bajo el sol y de la manera que lo voy a desarrollar, espero que te guste. Me acuerdo que cuando llegó nuestro primer hijo, Adam, estábamos jóvenes, mi esposa iba a 26 años, porque los primeros dos años no tuvimos hijos. Entonces llega Adam y estábamos enamoradísimos de Adam, ¿verdad? Los dos somos maestros, los dos estudiamos el desarrollo del niño. Entonces me acuerdo que le leíamos, yo le leía el estómago de mi esposa para que mi hijo me escuchara, sale él y lo estábamos queriendo. Y entonces todo va súper bien, entonces va creciendo el niño y lo que pasa es que como mi esposa trabajaba, yo trabajaba los dos en la universidad, más el niño, se volvió un poquito depresión. Entonces, pues ahorita vengo a la universidad, me perdí a mis momentos con el niño y uno cree luego o luego pasa el tiempo con el niño. Nada más que con esto de que todos tenemos un tiempo bajo el sol, el niño no te va a esperar, va creciendo, va creciendo. Aunque sí fuimos muy amorosos, muy cariñosos con los tres, yo creo después de que ya repaso la película en mi mente, que les pude abrazar más, querer más, haber jugado más. Si tú vas empezando tu vida con tus hijos, los primeros años sí son difíciles porque el niño pues no se cuida por sí mismo, no hace cosas por sí mismo. Y hay que entrar, se pierde uno su vida porque hay que entrar, andar atrás de él por todos lados. Pero ponte a pensar en eso de que todos tenemos un momento bajo el sol, llegan a una cierta edad y parece que la siguiente vez que cierras los ojos y los abres, ¿dónde se fueron nuestros hijos? ¿dónde están los niños? Y se van los niños. Y ahora lo quiero conectar con esto también. Aunque está dedicado a los padres, también tomen en cuenta a todos los que están mirando mi video. Hay bastantes gentes que lo están viendo. A lo mejor le voy a pegar a uno de los grandes artistas, uno de los grandes cantantes. Hay políticos, o hay cantantes, o hay artistas, o hay gente que tiene mucho éxito en un pedacito de su vida. Y creo que si el individuo ya en cualquier posición que esté, si se saliera y observara de arriba para abajo, mirara que solo tenemos un poquito de tiempo bajo el sol, el tiempo se va súper rápido. Si tú tienes una posición donde tú puedes hacer una diferencia, no lo pienses, hazlo. Porque ya cuando uno quiere reaccionar, yo te lo puedo decir por mis hijos, esa es mi experiencia. Ahorita como orador y como autor del libro que buscas, como presentador, facilitador en diferentes ciudades, sé que tengo un tiempo limitado. También tengo mi tiempo corto bajo el sol. ¿Qué quiero hacer con ese tiempo? Esto que hago a mí me encanta, me agrada porque voy a quedar grabado. Pero si hoy se me acabara totalmente mi tiempo bajo el sol, quedan estos videos para que otras personas se beneficien. ¿Qué quieres hacer tú mientras estás en esa posición? Gózala. También hay personas que creen que van pasando los años, los 30, los 40, mi esposa y ahorita estamos en los 50, y creen que algo tienen que hacer, que se van a perder de algo si no hacen X, Y, Z. Yo digo que la posición que tengas, tómala y hazla lo máximo con amor, con cariño, con entrega. Si ahorita eres padre, es el mejor padre que puedes ser o madre, la mejor madre que puedes ser. Si eres cantante, canta con ganas. Si eres actor, actriz, pues dale con ganas. Si eres político, corto, bien limitado, un momento chiquitito bajo el sol, haz lo que valga. Estaba pensando en este tema, ¿a quién le puede servir? Si la gente procesa eso de que todos tenemos un momento bajo el sol y se detiene en cualquier momento de su vida, los que están chiquitos, los que están jóvenes, los que ya llegaron a una, adultos jóvenes, todo en tu momento míralo y gózalo, porque nada más es un ratito bajo el sol. Entonces, gózalo. También quiero mencionar que en el video que hicimos de cómo pagar la casa en menos de 10 años, realmente son como 7, tuve muchísimos comentarios. Y el comentario más grande que he mirado, ya sea en persona, en text, en los groupies que tengo, en los comentarios que dejan aquí, es falta de creer. O sea, ¿en serio lo puedo pagar? ¿En serio se puede hacer? ¿Sí se puede hacer? Si no hablas mirado mi video, míralo. Se llama ¿Cómo pagar la casa en menos de 10 años? Míralo, a lo mejor te sirve de algo. En esto de todos tenemos un momento bajo el sol, no nomás lo estaba pensando con la mente, lo estaba pensando con el corazón. Hay muchas personas que están haciendo muy buenas causas. Si estás haciendo algo, entrégate totalmente y no lo hagas eternamente. Hazlo mientras estás en tu momento, tu momento bajo el sol. Entonces, si eres padre, quiera a tus hijos, bésalos, juega con ellos. Sé que los míos se me fueron bien súper rápido, aunque los tengo todavía conmigo. Nos juntamos a comer, platicamos, tenemos una vida padre. Sin embargo, ese momentito que tuve cuando yo tenía todo el poder, se puede decir que los podía llevar a comer, a jugar, a la playa. Aunque sí lo hice, conocemos 31 estados de Estados Unidos juntos, bastantes estados en México, conocemos Canadá de los dos lados. Sí tuve muchos momentos padrísimos. Sin embargo, yo siento que pude haber tenido más. Si tienes hijos, gózalos. Ahora, si eres un hijo adulto y tienes padres, también gózalos. Porque solo es un pequeño momento bajo el sol. Espero que te gustó. Quiero agradecer también porque hay mucha gente que sí me está compartiendo mis videos. Están haciendo subscribe y share. Y eso es bien agradecido. Ya para cerrar, como ustedes saben, soy orador que viajo en diferentes ciudades. Entonces, soy facilitador de varios seminarios. Y uno de ellos, el que me fascina mucho, bueno, todos me gustan. Sin embargo, quiero hablar del The Mastermind. La gente empieza pensando cuando le digo, es un año conmigo y se emociona. Empiezan las actividades, empiezan los ejercicios, empiezan las tareas, las disciplinas. Y la gente empieza a sentir. Y aunque todo lo hago bien fácil para hacer y cae en poder de decisión, hay gente que no lo hace. Sin embargo, va pasando la siguiente junta, la siguiente junta, la siguiente junta, la siguiente junta. Y ya para acabar, a la gente como que se le prende la luz, se le enciende el foco. Se emocionan y dicen, ching, si me hubiera entregado antes. Entrégate en lo que tú haces. Te deseo lo mejor. Ahí lo voy a dejar. Se despide tu amigo Frank E. Y es el embajador de la lectura, deseándote lo mejor hoy y siempre, sabiendo que vas a encontrar y lograr lo que buscas. ¡Gracias!